Hola, hola, ¿cómo estáis? Hoy hace justamente un año que la Comunidad Pro Android subió su primer vídeo Así que este será un mini vídeo en plan especial sobre ello Lo primero quiero decir que no me encuentro muy bien Y de hecho me avisaron de que pues hacía justamente un año Lo que es la Comunidad Pro Android hace 3 o 4 días Así que tampoco me ha dado tiempo para preparar algún especial Aunque tengo algo en mente que realizaré dentro de poco Y que realmente os gustará bastante, ¿no? Lo que quiero decir es que, primero de todo, muchísimas gracias a todos Ya que pues sin vosotros todo esto no sería posible Y es que si hablamos un poco de cifras de lo que ha pasado durante este año La verdad es que Pro Android ha conseguido hacerse un hueco muy importante En cuanto a YouTube, en cuanto al tema tecnológico, ¿no? Entonces ya tenemos más de 162.000 suscriptores Y lo mejor es que crecemos la Comunidad muy rápidamente, ¿no? Y de hecho no es que seamos ya el primer canal en cuanto a Android Sino que somos el primer canal en cuanto a cualquier tema tecnológico Que pueda existir, ya sea Apple, tutoriales de Windows, canales generalistas de YouTube En cuanto a tecnología Pues así es, somos el número uno Y esto es algo que realmente pues me hace sentirme bien Y me motiva para continuar haciendo lo que hago Y lo voy a hacer porque es algo que realmente me hace sentirme bien, ¿no? De hecho los que me seguís desde hace un tiempo Sabéis que aunque yo hago sobre todo vídeos de aplicaciones, juegos y demás Me gusta de vez en cuando pues hacer algo distinto, algo más random Y realmente veo que lo apreciáis bastante Y que os gustan todas estas ideas porque A ver, en la actualidad hay muchísimos canales en YouTube Y pues hay que realmente hacer algo diferente, ¿no? Porque es que si os fijáis todo el mundo hace los mismos vídeos, las mismas cosas Y bueno, pues supongo que este es alguno de los motivos por los cuales os gusta bastante Supongo yo, que aquí es un poco más variado Y pues básicamente os pido gracias por aguantar todos estos vídeos, ¿no? Y bueno, pues este es básicamente el vídeo de hoy Os tengo que decir que tengo dos novedades preparadas Que os voy a decir a lo largo de esta semana, supongo Así que bueno, no os los perdáis Y sobre todo quiero decirles que todo el mundo que esté suscrito a YouTube Y le guste la comunidad por Android Y le guste Android en general En la descripción os dejaré el link a la... ¿Cómo se llama? A la página de Facebook de ProAndroid Donde hablamos de todos los temas de actualidad de tecnología Nuevas cosas que van saliendo, debates Así que básicamente os recomiendo que os paséis por ahí Y le deis a me gusta para estar más actualizado en todo el mundo de Android, ¿no? Entonces hasta aquí el rápido vídeo de hoy, Androides Espero que les haya gustado Y muchísimas gracias por todo el apoyo a la comunidad ProAndroid Y venga, hasta la próxima, Androides